Voy subiendo, Ale. Ay, ahora sí que se la van a ver conmigo. ¡Hola, Ale! Vengo a dar... ¿Dónde está? No, 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 no. Ay, ahora sí sé que se la van a ver conmigo. ¡Se la van a ver conmigo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! ¡Entren, entren, entren! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Vamos a la habitación, vamos a la habitación! ¡Al cuarto, corre, corre! ¡Al cuarto de Ale, al cuarto de Ale! ¡Venga, venga, venga! ¡Cierren, cierren, cierren! ¡Cierro, ya, cierro, ya, cierro! Ale, ¿qué ha pasado? ¡Pero cuenta, ¿qué se le pasa? les voy a explicar lo que pasó primero el vecino me encerró a mí me enjauló y luego me dejó solo y me trajo comida de perros comida de perros voy a llamar a la policía si llamas a la policía el problema en un año que te dijeron que te dije después de todo eso yo escuché allá abajo que el vecino estaba hablando con una señora que era como una viejita se iban se iban a deshacer de todos nosotros porque no los vecinos que no le gustan los vecinos y quieren deshacerse de todos nosotros y no puede ser que vamos a hacer que chicos con quien hablamos que haces que falló la policía está por venir quien está tocando mi puerta a ver hola oficiales hola buenas noches lo que pasa es que recibimos una llamada y venimos por parte de la policía del pueblo una llamada mi pregunta es quién ha llamado a la policía eso no podemos decirle es una acusación anónima pero lo que sí es que tenemos que revisar su casa pero exactamente porque no me lo dicen yo me voy a portar muy bien con esa información lo que pasa es que nos han dicho todo lo contrario todo lo contrario estás comportándote extraño eso dice ya que vienen a mi casa tenemos que inspeccionar que todo esté correcto que todo esté bien porque tendríamos que llevarlo a la comisaría así que los dos oficiales quieren inspeccionar mi casa únicamente genial bienvenidos entren a mi casa mi casa es de ustedes también pero hay en serio tan malvado es el vecino sí pero por eso te estoy diciendo todo lo que me hizo pero tú escuchas una señora pero no era que el pueblo no había no había gente no yo escuché una señora como una viejita pero quien puede ser que pasa morita que pasa los polis por polis dos policías acaban de entrar a la casa de el vecino a poder saber qué es lo que oculta sí eso son los carros de la policía yo quiero ir a decirles todo lo que me hicieron sí ya tenemos que decirles todo lo que pasó pero oigan será que vamos a por fin descubrir que está haciendo el vecino yo creo que sí porque los policías van a encontrar yo espero que por favor los policías hagan algo yo confío en los policías ustedes pero chicos han pasado más de tres horas y ellos no salen de esa casa y ya cayó la noche es cierto ay no que te que podemos hacer no sé ya ha pasado tanto rato y siguen allí los policías pero 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 no nos preocupamos porque pues a ver puede que estén tomando un té y cierto puede que quizás pero si están tomando un té o algo o se quedaron dormiditos porque estaban cansados no hay nada ya están los coches ahí y no se escucha nada y todas las luces están apagadas hoy no pero yo creo sabes yo que pienso que pienso que como son adultos todos deben estar jugando el ajedrez y los grandes solo juegan ajedrez yo creo no no juegan ajedrez si tu papá no tiene ni siquiera la capacidad mental pero yo tengo mucha pero mucha hambre chicos es que ya está tarde es una señora una anciana es la vecina es la vecina es la vecina la que nos dio las galletas que les di ¿cuál vecina? la que nos trajo las galletas es cierto que había una ancianita que nos trajo unas galletas si es ella es ella ay no pero que hace que hace en la casa de ay no 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 pero chicos ha pasado mucho tiempo y tenemos que ver que le está ocurriendo a sus policías no 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 tenemos que ver nada pero como que no tenemos que ver nada pues no es que no tenemos que ver nada porque ellos son los grandes y los adultos se encargan de esas cosas pero nosotros no pero nosotros podemos chicos nosotros ustedes saben todo lo que hemos hecho podemos no nosotros no vamos a hacer eso eso no nos compete pero no 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 pero por qué son tan negativos ustedes tenemos que es que a mi ya me encerraron una vez y no quiero que me encierren otra vez no 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 pero si salvamos al mundo no salvamos a que encierren a tanta gente pero es un vecino ay venga vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba pero como como pero es que podemos hacerlo bien podemos salvar el mundo y ustedes no quieren salvarlo pero es que la opción es salvar el mundo pero es salvarlo nosotros no debemos hacer eso pero esos policías necesitan nuestra ayuda morita no no claro si como a ti no te encerraron exacto y como a ti no te estafaron con la viejita que entró pero la viejita es todo muy raro sabes que yo me voy a llevar a ese pikachu que se vaya conmigo porque ustedes no quieren dejame pikachu ya perdón perdón ahí lo dejo ahí lo dejo bueno pues me voy a armar de valentía y voy a ir contigo vas a ir conmigo voy a ir contigo y tú morita vas con nosotros no morita no quiere bueno vamos a nosotros dos ale deja a esa niña rata acá pero y yo voy a ir como agarra agarra picositos equipate 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 yo 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 un pico y seis galletas tú quédate acá niña rata yo yo la brújula adiós morita adiós que vas a quedarte haciendo acá estoy tomando mi agua pero segura que no quieres ir con nosotros y te lo regalo bueno vámonos vámonos morita no quiere venir vámonos hasta luego adiós morita adiós ven ven por acá por acá por acá por acá mira ay no puede ser me salvaron pero pero le ha puesto ladrillos nuevos pues claro porque ustedes le rompieron todo pero y si se da cuenta que vamos a entrar por el mismo lugar que saliste no no se va a dar cuenta créeme que no se dar cuenta tú rompes ¿estás seguro de eso? el vecino se ve que tiene cara de tonto tú rompes ay si tonto bueno a ver ay rompo rompo y rompo 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 a ver uno dos ay no 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 pero tiene una reja ¿cómo vamos a poder entrar acá? pero ya está hay que mejorar de pico pero ay no no eso no se puede romper con ese pico de piedra ¿qué vamos a hacer? ya digo que tenemos que ir a la herrería y comprar uno de hierro ¿a la herrería? ¿pero cómo hacemos esto? no 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 oye tengo un plan y si si nos vamos por el techo y si nos quedamos aquí intenta picar intenta picar a ver a ver no no creo que se rompa a ver ahí está no dale no rompe no se rompe no se quiere romper ¿cómo hacemos? ay no ¿qué? 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 ¡as vuelto! ¿qué pasó? ahora sí vamos a salvar el mundo juntos ¡hey! ¿escuchan eso? se está acercando un carro vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿dónde? no 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 ay a ver a ver a ver a ver si mis oficiales están por acá porque me preocupan me preocupan muchísimo ¡hey! a ver si hay alguien acá Dios mío esos policías no ¿eh? ¿eh? ¿quién viene a tocar mi puerta? ¿eh? hola soy el oficial segundo del pueblo y mis oficiales no han vuelto a la comisaría ¿usted sabe algo? yo de ellos no sé absolutamente nada pero si quiere puede entrar a inspeccionar mi dulce hogar eh no lo sé la verdad pues bienvenido pase usted e inspeccionelo ok 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 voy a entrar voy a entrar a ver qué pasa ay a ver ¿dónde están mis oficiales? ¡aja! chicos chicos otro policía otro policía no no podemos vamos a pedirle ayuda vamos a pedirle ayuda ¡ajajajaja! ¡ay no! ¡no! ¡ha entrado a la casa! ¡no! 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 ¡no!